estimado Schutenhorio, gracias por estar con nosotros ayer estábamos ya diciendo que a lo mejor te molestamos en la semana y mira, no pasaron 24 horas y que tuviéramos que hacerlo por fortuna te tenemos ahí cerca y quisiéramos saber qué partes del tablero se mueven con la salida de Enrique de la Madrid en el grupo de políticos que desean ser candidatos de la oposición a la presidencia para el año entrante Encantado de la vida siempre estar aquí en el grupo de enero, estimado Eduardo, pues como platicábamos el día de ayer estamos entrando a la recta final del proceso sumamente adelantado de selección de precandidatas o precandidatos a la presidencia de la república, tanto en Morena como en la oposición y digo de manera vertiginosa porque el 3 de septiembre la oposición tendrá que definir a quien encabezará los esfuerzos del frente opositor en el caso de Morena será el 6 de septiembre es decir, estamos a prácticamente tres semanas de conocer los resultados y ayer justamente por la tarde sorprendió a todos y digo sorprendió este modo Eduardo porque estaba anunciado que hoy darían a conocer quienes pasaban a la siguiente etapa y ayer por la tarde el comité organizador este consejo ciudadano una especie de INE que se organizó al interior del frente opositor con muchas figuras respetadas ex consejeros electorales ex magistrados electorales dan a conocer particularmente Marco Baños el resultado de esta etapa que fue básicamente una consulta a la población según lo que dieron a conocer ayer 1500 entrevistas en vivienda 1500 entrevistas telefónicas donde la resulta la ganadora digamos de este esfuerzo con prácticamente cuatro de cada diez personas a las que preguntaron fue Xochitl Galvez que obtuvo el 38% de las simpatías seguida de Beatriz Paredes Rangel la priista mejor apoyada o la más apoyada después de Santiago Krill que tuvo un 20% y finalmente por Enrique de la Madrid que obtuvo 15.6% es decir de los cuatro que habían pasado la etapa de las firmas el que menos simpatías obtuvo entre las personas entrevistadas fue Enrique de la Madrid eso se esperaba que lo anunciaran el día de hoy y con esto que sigue nada más para que el auditorio tenga claro van a venir cinco foros regionales a partir del próximo lunes donde se van a ver diferentes temas en diferentes zonas del país y después una encuesta final que definirá a quien encabece los esfuerzos del frente opositor hasta ahora pues todo hace pensar que será Xochitl Galvez quien gane este proceso pero ha resultado muy interesante como se ha ido consolidando la figura de Beatriz Paredes una mujer experimentada también senadora de la república ahora interesante dos aspectos de lo de Enrique de la Madrid primero me parece que mostró un talante democrático que nadie le puede regalear a unos cuantos minutos de haber conocido los resultados de esta evaluación Enrique de la Madrid vía redes sociales da a conocer que reconoce los resultados que da digamos todo su apoyo a quien resulte vencedor o vencedora de este proceso y que lo acompañará o la acompañará hacia adelante con lo cual manda una señal de fortaleza al frente opositor y sobre todo de consolidar una candidatura presidencial competitiva que es el objetivo de este esfuerzo muy distinto lo que pasó con los perredistas recordarás que la semana pasada cuando se dio a conocer que Silvano Aureoles ex gobernador de Michoacán y Miguel Ángel Mancera ex jefe de gobierno de Ciudad de México no juntaron las firmas porque no cumplieron con ciertos requisitos uno Silvano Aureoles pidió que el PRD se saliera del frente opositor y Miguel Ángel Mancera impugnó ante el Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación en el proceso es decir los perredistas pues como que están viendo más bien de qué manera mantenerse en el juego de qué manera negociar algo pero pues muy distinto ayer el talento democrático que mostró Enrique de la Madrid con lo cual claramente nos hace ver que él sí está pensando en el proyecto y no tanto en el aspecto personal sin embargo ya estando yo ayer en contacto con algunas personas informadas de lo que sucede allá en el interior del frente opositor pues la figura de Enrique de la Madrid empieza a cobrar relevancia para distintos aspectos hay que recordarle al auditorio que no solamente vamos a tener elección presidencial se renueva la totalidad del Senado de la República se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados al mismo tiempo que la presidencia hay nueve gubernaturas en juego entre ellas la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México hay 31 entidades con elección de congresos locales y 31 entidades con elección de ayuntamientos de manera que es una gran elección lo que vamos a vivir el próximo año y Enrique de la Madrid está empezando a sonar inclusive hoy en algunas columnas se menciona como una figura interesante para la capital del país dado el buen desempeño que tuvo en este proceso y sobre todo pues que porta parte de las ideas o parte de las propuestas que no en todos lados se escuchan entonces puede ser una opción para él otros lo ven más compitiendo sí en la Ciudad de México pero más para el espacio del Senado de la República según lo que he logrado averiguar se están armando diferentes equilibrios y rompecabezas en cada entidad federativa estimado Eduardo Auditorio donde en la Ciudad de México todo indica que el Partido de Acción Nacional va a llevar mano en la candidatura a la Jefatura de Gobierno de aquí de la capital del país pero el PRI lleva mano en la fórmula del Senado es decir será un PRIista o una PRIista quien encabece la fórmula del Frente Opositorio del Senado y allí es un espacio muy interesante donde probablemente Enrique de la Madrid también se sienta cómodo entonces me parece que lo que hay que destacar el día de ayer es el talante democrático con el que Enrique de la Madrid acepta el resultado dos que sigue él participando dentro del Frente y tres que se le abren opciones interesantes hacia el futuro me parece que es un hombre sensato y que tiene cosas que aportar en esta coalición que se perfila para competir contra Morena y sus aliados Sí, sin lugar a dudas es un tipo de primera en muchos sentidos una persona inteligente sensible sabe de política sabe de economía sabe de salud o sea tiene áreas digamos de expertise muy variadas y sobre todo sí tiene un espíritu democrático me parece que es un mexicano que tiene mucho que aportar al país y ojalá este al revés no signifique más que como señalas o sugieres la posibilidad de que se le fortalezca y sea un mexicano que aporte a la fórmula de la oposición porque tiene mucho que dar ese joven Yo creo que en el caso digamos de Enrique de la Madrid es claro que pues no es una persona muy popular con muchas simpatías es una persona más bien con un perfil técnico que ha demostrado resultados en los diferentes cargos que ha tenido en financiera rural en la Secretaría de Turismo me parece que su trabajo ahí está a pesar de ser un hijo de un expresidente de la República pero lo cierto es que su decisión fortalece al frente opositor y sobre todo contrasta con la con el accionar de los perrevistas que me parece que aún conscientes de que no tienen la fuerza electoral de otros tiempos están generando una especie de sensación de que el frente no está muy unido en un momento en el que debería ser otro el aspecto que mostrar y ayer Enrique de la Madrid me parece que es una elección de lo que tienen que hacer desde la oposición poniendo el proyecto por delante más allá de las ambiciones personales muy bien señalado muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros